Cuando mi mamá se embarazó de Chloe, mi papá nos traía aquí a trabajar y... Trabajábamos atrás. Yo soy mejor girando la masa. Yo soy más bonito. Muy bien. ¡Qué bien! Siéntate. Increíble. Ustedes son talentosos. ¿Desde cuándo hacen todo esto? Cinco años. Sí, hacemos esto hace un tiempo. Y apuesto a que su papá les enseñó todo lo que saben. Sí, él nos enseñó, pero ahora al menos yo soy mejor. Los dos mejoramos. ¡Qué divertido! Podría ponerme a discutir con ellos ahora. Exacto, te entiendo. Pero la verdad es que son mejores que yo. Y tienen una hermana pequeña. Sí, su nombre es Chloe. ¿Y ella hace pizza? Ella come pizza. Yo también como pizza. Ella me simpatiza. Tenemos buenas y malas noticias. Muy bien. La buena es que mis hijos quieren hacerle una fiesta de cumpleaños. Pero dijeron, papi, queremos hacerlo nosotros. No queremos ayuda. Este será nuestro regalo para Chloe. ¡Oh, qué bien! ¿Ustedes pagarán toda la fiesta? Sí. Pensábamos en un intercambio. Pizza por pastel. ¿Quieren permutar? Me encanta permutar y me gusta la pizza. Así que sí, haré un trueque con ustedes por pizza. Como mis hijos no tienen dinero para pagar el pastel, nosotros les daremos pizza y ellos nos harán un pastel impresionante. Bien. ¿Pizza gratis por un año? ¿Por un año? ¡Sí! Papi estaría más cómodo con solo una semana de pizza gratis. Seis meses. Negociaremos. Ella es difícil. Buddy envió a la hermana más ruda. Es para Chloe. Debe ser el mejor. ¡Oh, qué me gusta como piensa! ¡Muy bien! Muy bien. ¿Tres meses y medio? Excelente. Trato hecho. Es un trato. Perfecto. Es como la Italia clásica. Tú me das leche y yo te doy huevos. Este es un trueque clásico. Somos clásicos, así que me gusta. Definitivamente. Yo también quiero que me den esos cinco. Papi también quiere algo de amor, ¿sí? Por supuesto que haremos esto. ¡Chóquenla! Eso es. Me encanta la pizza. Y a todos en la pastelería les gusta la pizza. ¿Qué tipo de pastel quieren? ¿En un pony? ¿Un pony? Ella ama los ponies. Mi hermana ama el rosa y el morado. Claro. Y debe ser de chocolate. Chocolate. Sí, chocolate. Eso es muy importante. A Chloe le encanta el chocolate. Cumplirá seis años. Ella es una típica niña. Todo debe ser rosa y morado. Y ella es fanática de los ponies. Está obsesionada con los ponies. Luego es aquí donde va esto, ¿cierto? Sí, se ve bien. Para hacer el pastel de pony, Ralph tuvo la gran idea de hacer una tabla en 3D para que el pony esté de pie, como un pony real. Es solo un caballito, Mauro. No sobreviviría. Creo que no soportará un gran caballero como yo, pero sí soportará un poco de bizcocho. Entonces, pondremos todos estos dulces en el pastel. Algo me dice que la mitad llegará al pastel y la mitad acabará en la garganta de alguien. Mary me dijo que Chloe es fanática del chocolate, así que decidimos que este pastel irá relleno con una buena capa de chocolate, barras de chocolate en trozos y bombones de chocolate. Uno para ellos y uno para mí. Aquí vamos. Quedó muy bien, ¿no? Listo. Excelente. Eh, Danny, ¿qué sonido hacen los ponies? ¿Y qué tal un pato? ¿Puedes hacerlo? ¿Cómo va todo? Muy bien. Mary tuvo la idea de intercambiar pizza por pastel. Miren, si los niños quieren un pastel para el cumpleaños de su hermana, claro que yo los voy a ayudar. ¿Tenemos un perro? Es un perro con cara de mono. Uh, me gusta. Uh, oh, no, es un poni, lo olvidé. Este no es mi pastel de poni, ¿verdad? Sí, qué bien. Parece un león. ¿Por qué es un león? Pero tenía que ser un poni. Nadie dijo eso. Ralph, ¿dijiste que era un león? No, imposible. Yo te dije que era un poni. No, tú me dijiste un león. Me dijiste que era un león, Ralph. No dije eso. Entonces miento. Pero, ¿crees que parece un poni o un león? Parece un perro poni. La cara parece de mono. Eso no parece un poni. Ah, ahora parece un poni. Es lo que estábamos diciendo. Me gusta. Creo que se ve hermoso. Todos valoramos mucho tu opinión aquí. Ahora sí parece un poni. Danny, ¿qué te parece? Hermoso. ¿Qué es lo que más te gusta? La cola. ¿En serio? Sí. Me gusta la crin y la cola. ¿Sí? Me gusta el collar. Ralph, quedó muy bien. Casi sabíamos qué hacíamos. Casi. 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 ¿Saben qué comeremos mañana? Pizza. Pizza. Y el día siguiente. Y el día siguiente. Durante unas semanas. Yo invito. Pizza. Hola, ¿cómo estás? Hola, Mary. ¿Cómo estás? Me alegra verte otra vez. Lo mismo digo. Estamos en el cumpleaños número 6 de Chloe. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ella es mi hija, Chloe. Dile hola. Hola, Chloe. Hola. Te hicimos un pastel. Oh. ¿Te gustan los caballos, Chloe? ¿Te gustan los ponis? Sí. Porque tus hermanos me dijeron lo mucho que amas los ponis y quisieron hacerte un pastel de poni especial. Sí. Sí. Hicieron un truque. Ellos harán pizza para mí en pago de tu pastel. ¿Quieres ver tu pastel ahora? Sí. Sí. ¿Emocionados por darle su pastel a Chloe? Sí. ¿Quién quiere ver el pastel? ¿Quién quiere ver el pastel? Sí. Sí. ¡Uh! Pastel de poni. ¿Qué es eso? Chloe. Es un pastel de poni. Es muy lindo. Mira qué lindo pastel. Es hermoso. Sí. ¿Te gusta? Oh, no puedo creerlo. Es hermoso. Es hermoso. Mira eso. ¿Qué es eso? Ella cree que es real. Es un pastel de poni. Mira el color. Es rosa. Dale un beso. Chloe comerá primero. Chloe se comerá la nariz. Por supuesto. Mira qué bonito. Me encanta. Buddy y su equipo hicieron un buen trabajo. Sí. Lo hicieron fabuloso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!